En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar. Níjar es la tierra de la agricultura sostenible, con una producción respetuosa con el medio ambiente, donde agricultores y empresas apuestan por una agricultura biológica. Níjar, creciendo en un futuro de vanguardia para el sector agrícola de Almería. Ayuntamiento de Níjar. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, saludos si te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio, la 103.0 de tu dial de FM, ya sabéis, la emisora especializada en agricultura y líder de la provincia de Almería. Hoy toca hablar de Hortalán, que es la empresa líder en el mercado en el sector de la agricultura intensiva bajo plástico, especializada en el cultivo sin suelo, dedicada a la comercialización y distribución de productos fitosanitarios, fertilizantes, abonos líquidos, semillas, plásticos, insectos auxiliares y sustratos hidropónicos, junto con el asocienamiento y la asistencia personalizada. Pero quien nos puede dar más detalles sobre Hortalán es Francisco Tortosa, responsable de marketing y comunicación. Muy buenas, Francisco. Buenos días. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal? Con Hortalán lleváis desde 1998, lo formáis más de 50 miembros. Estáis presentes en 5 países y tenéis miles de clientes. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos. Bueno, como bien has dicho, Hortalán empezamos en… se fundó en 1998 y en un comienzo la empresa únicamente lo que daba es un servicio de asesoramiento técnico a los cultivos hidropónicos, que era entonces cuando este tipo de cultivo estaba en auge y la empresa ofrecía estos tipos de servicios. También realizaba lo que viene siendo la venta de sustratos y los microelementos que se diseñaban para poder realizar el cultivo hidropónico y, bueno, pues con los años se fueron cogiendo distribuciones y ofreciendo lo que viene siendo un servicio completo de venta de productos y demás al agricultor hasta lo que se conoce hoy en día como Hortalán. Hasta el día de hoy tenéis sede en El Ejido, en Motril y en Níjar. En esta sección nos centramos en la comarca nejareña y, bueno, la pregunta es obvia. ¿Por qué Níjar? Bueno, ¿por qué Níjar? Níjar fue la primera sede, después de la sede central que fundamos, y, bueno, Níjar, como sabemos todos, actualmente es la zona que mayor crecimiento tiene de hectáreas, se están curtiendo muchos invernaderos y, bueno, hay mucha producción ecológica y por eso decidimos lo que es instalarnos allí. Y, bueno, tal crecimiento hay que, de hecho, este año tenemos previsto abrir una nueva sede, allí en San Isidro, para, bueno, seguir desarrollando lo que es la agricultura y ir ofreciendo nuestros servicios y productos. O sea, una segunda sede en Níjar. Ajá, correcto. Bueno, ¿cuál es vuestro punto fuerte en Hortalán? Bueno, yo diría que tenemos varios puntos fuertes, pero sobre todo el equipo técnico que tenemos, que tenemos un departamento conformado por 15 ingenieros técnicos agrícolas, muy experimentados en todo tipo de cultivos, pero también destacar que nosotros realizamos nuestra propia fabricación de productos. Hace poco nos fusionamos con una fábrica en Córdoba llamada Econatur y empezamos a realizar nuestra propia línea de productos de biostimulación y biocontrol, de si residuos y ecológicos, bajo la marca de Hortalán Natura, permitiendo hacer productos a medida y, bueno, siempre apostando por el IMAPD y desarrollando nuevos productos. Y también destacar, bueno, que tenemos también aquí en nuestra sede central una biofábrica donde producimos Oreos y Nessis, que lo realizamos aquí y, bueno, se llama Insectos MED, la marca de insectos siriares y, bueno, esos son los puntos fuertes que yo destacaría de Hortalán. Bueno, puntos muy fuertes, también te lo digo. Ofrecéis un asesoramiento de cada cultivo, tratamiento, riego invernadero, cambio de sustrato, plástico, bueno, y resolvéis cualquier duda que le pueda surgir al agricultor sobre una plaga, una enfermedad o cualquier inquietud. ¿Cómo es el trato con los técnicos? Bueno, pues siempre hemos procurado que nuestro asesoramiento técnico, ¿no?, que no sea una simple visita periódica al cultivo, sino siempre se ha intentado que sea un trato integral, un asesoramiento técnico 360. Es decir, pues, desde la elección de la variedad, densidad, adelantarse al manejo climático, condiciones desfavorables, tema de control, de prevenir, de plagas, enfermedades, lo que viene siendo, como te he dicho, un trato integral y desde el comienzo de la producción hasta el final y que vaya de la mano al completo con el agricultor. Francisco Tortosa, responsable de marketing y comunicación en Hortalán, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en las ondas de AgroRadio y, bueno, conoceros un poquito más. A vosotros siempre. Pues esto ha sido Níjar Agrícola en tu emisora de agricultura aquí en la 103.0 de tu dial. Un saludo del que te habla, Miguel Ángel Santiago. Nos escuchamos. En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar.